Son las cuatro de la tarde con veintiocho minutos y se leía, leo, una nota que me llamó muchísimo la atención. Firmada por mi colega, un extraordinario periodista, Premio Nacional de Periodismo, Víctor Hugo Arteaga, se relaja auditor de la Auditoría Superior de la Federación con seis estados, sin montos por aclarar, Tamaulipas, Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México. Mi querido Víctor Hugo Arteaga, maestro, qué gusto saludarte. Bueno, querido, ¿cómo estás? Saludos a ti, un abrazo fuerte a toda tu audiencia. Subimos a necesitar el informe de las auditorías presentadas, el informe de la Fundación Pública del año 2016 de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Habías escuchado, Miguel Ángel, que en la historia de la Auditoría Superior de la Federación me dijeran, no a uno, no a dos, no a tres, a seis estados, oigan, el dinero que les mandó la Federación, para cuando ustedes no hacen cero observaciones, vamos, ni cien pesos les pidieron solventar, y bueno, pues esto ha despertado ya las sospechas en el desempeño del personal de la Auditoría Superior de la Federación, que dije, pues David Comenal, como auditor superior, querido Miguel Ángel. Oye, esto, el mundo al revés, ¿no? Hemos estado tan habituados, querido Víctor Hugo Arteaga, a encontrar desvíos, faltantes, observaciones por todos lados, y no pasa nada. Y ahora encontramos el otro polo. Los bien portados, extrañamente bien portados. Entonces, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y ahora cómo lo hicieron, señor Auditor, no? Sí, la Auditoría Superior de la Federación, lo hicimos de esa manera, querido Miguel Ángel, pasó de ser un buque destructor a un bote pesquero de la noche a la mañana, dando un espacio informático, bueno, a estos seis estados, sin que el informe de la cuenta pública de 2020, es presentarnos, por lo que hace, 2,379 auditorías realizadas en el proceso de gasto federalizado. El proceso de gasto federalizado, como tú lo sabes, es el dinero, porque, como dice su rubro, manda la federación a los estados. Bueno, después de 2,379 auditorías, la gente de la disco menores, y te los leo para que sepamos quiénes son, Areli Gómez, que es la Auditoría Especial de Desempeño, Claudia María Batúa, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, Nemesi Báñez Aguirre, que es el Auditoría Especial de Seguimiento, de Informes e Investigación, y Emilio Barriga Delgado, quien es el Auditoría Especial, venganos de la realización, pues dijeron, todo está correcto y todo está perfecto, en los resultados, casi 500 millones de pesos, de estos estados, estamos hablando de 6 estados, de los somos, Ciudad de México, gobernado por Morena, Querétaro, gobernado por el PAN, Cintana Roo, por Morena, también por el Partido Verde, Tamaulipas, ¿no?, por el PAN, ah, no, por Morena ahora, pero este gasto de 2023, y Yucatán, ¿no?, el Yucatán todavía del PAN, bueno, pues, según las medidas, pero ya se manejaba totalmente y de manera adecuada, los recursos del gasto federalizado, que es el dinero que se envía, a los estados y a los municipios de la administración central. Insisto, con la sospecha, ¿no?, porque, caramba, después de que nos habitaron a ver a los malportados, Víctor Huerteaga, ahora encontramos sábanas blancas, y bueno, pues, ¿dónde podría estar el truco? Tú que tienes una enorme experiencia, no imaginación, que sí la tienes, y creatividad, que también la tienes, pero que tienes experiencia en ese tipo de pistas, ¿qué deduces, qué puedes encontrar en esto? Mira, lo platicé con dos senadores, que son férreos, ¿no?, y que son de Morena, y que son de los, uno es aliado, que es Jorge Carlos Marín, que no es Jorge Catán, ¿no?, y el otro es Manuel Huerta Rodríguez Guevara, que es uno de los más, por decirte aquí, de los otros de Morena, de los realmente apegados a los ideales morenistas, porque sigue por los dos, y a ambos se les hace de manera inusual, sospechoso esto. Te voy a decir, te lo digo ya a título personal, no, no sé si no lo hayas dicho, ellos dicen que es anormal, que no se, no se presenten muchos a observar, en medio de las auditorías, o sea, de la Federación, pero yo creo, imagínate, nosotros, con los periodistas nacionales de terrorismo que nos dieron, la Federación Superior de la Federación era un buque de guerra, pero, pero, según el productor, era el brazo armado de los gobiernos, tú lo recordarás, y a partir de ahí, cantidad de coronadores presos, y los podemos nombrar, si tú lo quieres, ¿no? Javier Duarte, Beto Borges, César Duarte, Guillermo Padrés, Tomás Yarri, José Rodrigo Medina, todos los que me digan, pasaron, por pasar graves problemas con la Federación Superior de la Federación, este brazo de instructor, de la noche a la mañana, Miguel Ángel Amigo, dice, no, pues es que aprendieron a manejar muy bien en los Estados Unidos, el dinero, habrá que ver esto. Pues esto, perdón, otra vez, en la parte deductiva, Miguel Víctor Huarteaga, pues uno podría concluir que, que caramba, hubo algo que permitió un acuerdo, un arreglo de, de numeritos, un planchado de cifras, porque, ¿de qué otra manera, y perdón por abusar de nuestro sospechosismo, ¿de qué otra manera se puede entender que los corruptos de siempre, ahora no lo sean tanto, ¿no? y son, son seres humanos los administradores, todos se equivocan, Miguel, o sea, la, 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 la Federación de la Federación, bueno, le encontró, que, que los ministros de la Suprema Corte se gastaron en café, té, galletitas, y en otros, ¿no?, accesorios, un dineral, ¿no? A ver, ¿cómo podemos, cómo podemos entender, que de tanto dinero que se mandó a estos seis estados, curiosamente, ni veinte centavos, ni veinte centavos fueron observados, querido Miguel Ángel. No, pues que se los lleve Trump para la Casa Blanca, man. O sea, los administradores son seres humanos, y el año anterior, la cuenta pública de 2020, los mismos estados, esto es un dato, los mismos estados, pues recibieron, por parte de la Federación de Observaciones, por casi 700 millones de pesos, ¿no?, en su conjunto, los seis estados, bueno, estos son los seis estados, al año siguiente, de manera curiosa, o sea, aprendieron también la lección, que ni siquiera 100, 200, mil, dos mil, veinte mil pesos, este, se manejaron de manera inadecuada, o tuvieron errores técnicos, a la hora, desde, desde, desde la muestra, que presenta la Federación Superior de la Federación, y se presta mucho, al sospechismo, totalmente, se sospecha demasiado, de si hubo arreglos debajo de la mesa, con estos seis estados, que están pagando cuotas, de alguna manera, y bueno, bien, bien sabido es, que el Auditor Superior, David Pordenares, ya no es el otro de hierro, que era con, con los primeros años, en la Auditoría Superior de la Federación, durante la 4T, esta auditoría, pues es una auditoría, más bien, a modo, ya no, relaxa, relajada, ya no le interesa tanto, el, el poner en vilo, a, a, por lo menos, a este estado del país, porque con otros, se les pasó con la luchara grande, te vas a saber por qué. Vaya, creo Víctor Hugo Arteaga, hermanazo, te mando un abrazo, con todo el cariño del mundo, estaremos en contacto, en esta tu casa, los micrófonos de Urre de Hierro. Te mando un fuerte abrazo a ti, y a toda la audiencia, querido Miguel Ángel, saludos a toda la audiencia, a redes, un bonito tarde. Hasta luego, Víctor Hugo Arteaga, reportero, periodista, de los menos buenos premios nacionales de periodismo.